Bienvenidos a todos a Guías S-Wars. Estamos en esta nueva guía para el canal de Prey, en la que os vamos a explicar como desbloquear la puerta que nos llevará al ascensor, que está en el vestíbulo de la Talos 1, de tal forma que podamos acceder hasta esta zona que veis ahora, que es la arboleda, todas las veces que queramos, ya que estarán conectadas tanto el vestíbulo de la Talos 1, donde estará la oficina de Morgan, Yu, y un montón más de utilidades, también una recicladora y una fabricadora, donde podremos crear y reciclar cosas claramente, entonces si conseguimos desbloquear este ascensor, podremos estar deslizándonos por un montón de zonas a la vez del mapa, mucho más cómodamente, entonces lo primero que tendremos que hacer será continuar la historia naturalmente hasta que lleguemos a este punto que es la arboleda, ¿vale? Si no llegamos hasta este punto, no vamos a poder hacer esto que estoy explicando ahora mismo Muy bien, si vais a querer abrir el ascensor, vais a tener que ir por la derecha, ¿vale? para conseguir la tarjeta de acceso que os permitirá claramente pasar por esta puerta de aquí, ¿vale? Y ahí van a estar todos los enemigos que van a estar protegiendo lo que es el ascensor Vale, ya estamos aquí, estamos ya peleando contra estos enemigos, ya no estamos viendo las caras Y nada, lo que os estaba diciendo antes, aquí van a haber unos cuantos enemigos muy fuertes, entre ellos el tecnópata, ¿vale? Entonces lo que yo recomiendo es que le tiréis las cargas PEM, ya que les van a afectar muchísimo, se van a quedar aturdidos Y eso lo que va a hacer va a ser que nosotros nos podamos enfrentar a ellos de una manera mucho más fácil Ahí no supe por qué, pero no me disparó el arma Ahora ya por fin sí que me disparó Y como veis le quitamos poquísima vida Entonces vamos a tener que recurrir a nuestro arsenal Para acabar con él También yo opté por utilizar mi habilidad Psi Que sería la carga electrostática Que como es una máquina La va a dejar aturdida Aquí como veis el cañón glue no le está haciendo absolutamente nada En todo caso va a ralentizar su movimiento Pero no lo va a tirar al suelo Entonces va a ser un poco fiasco Muerto el perro, se acabó la rabia Cuando matemos al tecnópata Que diría yo que es uno de los retos más decisivos Si lo que queremos es desbloquear la puerta del ascensor Ya podremos enfrentarnos a lo que se podrían llamar sus guardaespaldas Que son estos drones de aquí corruptos Entonces yo lo que os recomiendo encarecidamente Será que cojáis el cañón glue Los dejéis ahí tontos en el suelo Y los hackeéis, ¿vale? Os hará falta nivel de hackeo 2 Una vez hackeados, si es como en mi caso Que os toque un drone De médico Que os cure la barra de vida entera Y así veis más armados Para lo que viene a continuación Vale, aquí Escuchamos el transcribe ¿Vale? Es un bastón de corto Diría yo que es el transcribe más corto Que he cogido nunca Y aquí ya estaría el ascensor, ¿vale? Le daríamos centrar Y una vez hecho esto Ya esos tíos de ahí no lo están hackeando Se podría decir Y ya lo podemos utilizar Como veis Tenemos tres opciones Una es ir al vestíbulo Que yo diría Que es uno de los puntos más clave De todo el juego Ya que por ahí puedes ir A muchísimos más sitios y zonas Entonces es muy útil Desbloquear este ascensor Y también tenemos el arboreto Como habéis visto ahí Que es el sitio donde estamos nosotros Y luego también tenemos El soporte vital ¿Vale? Entonces ahora vamos a ir al vestíbulo Para que veáis A dónde nos lleva ¿Vale? Así que vamos a darle Aquí como veis Esto en realidad es una pantalla de carga Lo que pasa es que Nos han puesto La bajada del ascensor Entonces está muy chuli Bien, cuando el ascensor ya haya llegado Al vestíbulo Entonces como veis Nos encontraremos con un montón De enemigos mucho más fuertes Que nosotros ¿Vale? Entonces Yo lo que hice en mi caso fue Simplemente ir corriendo ¿Vale? Porque aquí como veis Es que es una Absoluta barbaridad Todos los enemigos que hay por aquí Para empezar hay un nido de De castoides de esos Y después hay un Tejedor Si no me equivoco Encima radioactivo Y también hay fantasmas Hay un montón de cosas Entonces Yo lo que hice Fue simplemente Aquí me quedé un poco a luchar Porque yo Yo estaba en plan Bueno, tampoco será para tanto Pero luego se te empiezan a juntar aún más Como veis Hay el telépata también Vamos, es una locura Entonces lo que hice fue Irme a A la oficina del doctor Morgan De Morgan Yu Que somos nosotros Y Reabastecerme en la recicladora Crear más objetos con la fabricadora Y todas esas cosas Y luego ya Volví a por estos Miméticos de aquí Y les di caza Vale, ahora lo que tendremos que hacer Será muy simple Tendremos que Dirigirnos hasta la oficina De Morgan Yu ¿Vale? Que sería subiendo las escaleras Por la parte de la derecha Y aquí como veis Está ya Lo que es Eh Yanuari ¿Vale? Este dron Que nos ayudará un montón En la misión En la historia principal Del juego Y aquí estará en la oficina ¿Vale? Aquí como yo tengo Una torreta ¿Vale? Que tenía ahí guardada Entonces Y hay tanta cantidad Hay una cantidad ingente De enemigos Lo puse aquí en la Puerta de la oficina De Morgan ¿Vale? De Morgan Yu Para que nos proteja un poco Y pues nada Eh Hasta aquí estaría ya La guía ¿Vale? La guía de De hoy Espero que os haya sido Muy útil Como siempre digo Y nos vemos En la próxima guía Adiós